¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta que camina la lucha de los negros en América Latina! ¿Y cómo? Luchando, haciendo conciencia el pueblo negro. ¿Y cómo? Luchando, haciendo conciencia el pueblo negro. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta siempre? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta siempre? Soy Roxana Mejía Caicedo, consejera mayor de la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca, ACOM, y me encuentro en compañía de una de nuestras autoridades del territorio de Pílamo, el Palenque, en el municipio de Huachiné. Nos encontramos hoy a la altura del peaje de Villarrica, en un acto simbólico de la gente negra que ha denominado Arrullo. Lo que estamos haciendo en este momento es en reacción de nuestros territorios frente a la ciudad que es de febrero que emite el CRIP y que posteriormente el Gobierno Nacional, en cabeza del Ministerio del Interior, se firma un acta de acuerdo con esta comunidad donde sentimos como población negra adscrita a los 43 consejos comunitarios que vulnera nuestros derechos toda vez que las peticiones que ahí se hacen van en detrimento de los derechos ya ganados. Entonces la gente negra está aquí diciéndole al Gobierno, venga y dialoguemos porque no estamos de acuerdo en que no se nos trate de manera igualitaria y que nuestros derechos vayan en retroceso. Mi nombre es Bertanelli Falza Fata. Hola, soy la autoridad del Consejo Comunitario Comunidad Negra de Quilamo y Palinco. Estamos respaldando esta acción y consideramos que nuestros derechos ancestrales ya reconocidos están siendo vulnerados por las comunidades indígenas de este territorio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!